¡Sí, lo sé! ¿Tendrías usted el mismo estilo? ¡Sí! ¡Mira, es un minuticio! ¡Ahhh, tenla voto! ¡Genial! ¡Extraece para la prueba! ¿Qué opinas? ¿Queres salir a caminar y cantar la canción del Mejores Tío? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿De qué opinas de mi video? ¡Sí, lo sé! ¡Sí, lo sé! ¡Gracias, lo sé! ¿Qué opinas? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué nos hablas? Estoy motivando el mequillo de musicar para mi nueva rola y sin echarle un ojo al suyo y cuando yo los doy, tú podré comparar ustedes dos, que son cosas reales un lugar de ti quiero que yo caiga para mi video Pero, ustedes tienen que mantenerse tal cual. No vayan a cambiar su estilo para nada. Así son cosas reales. ¡Claro! ¿Cierto? No puedo creer que nuestro héroe le pido a cualquiera que sacamos en su video musical. ¿Cómo se sacan en su video musical? ¿Y que no lo escuchaste? Ay, no entendi nada de lo que dijo. ¿Sí? ¿Le pido ya hacer? Mi estilo es totalmente diferente y ya no es cosa real. No te preocupes. Podemos ir a casa y peinarlo hacia arriba. ¿Tienes un pie? ¿Para qué te va a crecer? ¿Me lo quitas, por favor? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.